Hola, soy Jessica para MotivateAhora.com, donde tenemos la llave del vehículo que estás buscando para llegar a tu próximo nivel, ya sea en tu carrera profesional, si quieres hacer una transición empresarial o si ya estás en un nivel empresarial y quieres entonces jugar en grande con unos mecanismos de atracción de clientes automatizadamente. En esta ocasión quiero hablarles del programa de carro que tiene Visalus, cómo es que las personas pueden participar para generar un bono de auto en sus primeros 30 días. Esto es bien sencillo. Miren, Visalus tiene un programa para promotores del Challenge de los 90 días y Proyecto 10. Una vez ese promotor inicia, la inversión le cuenta para su calificación por el bono del automóvil. Lo que va a hacer esta persona es si va a invertir 500, pues le cuenta 500. Si va a invertir 1,000, le cuentan los 1,000, pero va a buscar inmediatamente tres clientes para acumular su volumen personal y va a elevarlo a lo máximo posible. Por ejemplo, un promotor que inicia rápidamente para ganarse ese BMW en los primeros 30 días va a buscar una cartera de clientes que tenga un mínimo de su volumen personal, 1,500 dólares en ventas y en su inversión. Y como ese volumen personal va a permanecer por los próximos 45 días, pues mira cómo es que eso te va a beneficiar para tú calificar por ese BMW en tus primeros 30 días. Tú vas a buscar esas 1,500 dólares en volumen personal y tú vas a asegurarte que vas a reclutar a tus primeros tres promotores y esos primeros tres promotores más vale que estén como ejecutivos porque te van a ayudar a lanzarte hacia tu bono del BMW. Todas estas personas van a buscar sus clientes y tú vas a acumular un total de 7,500 dólares en los primeros 45 días entre tus ventas, tu inversión, tus promotores, la inversión de los promotores y las ventas de esos promotores. ¿Qué ocurre? Una vez tú acumulas estos 7,500 dólares, tu equipo, es decir, tu líder, si es que estás en mi agrupación, ¿verdad? Tu líder se está siempre encargando de reclutar personas para poder generar lo que se conoce como concursos. Esto es una estrategia que la compañía nos da como líderes para poder maximizar la oportunidad y que tú califiques por tu BMW más rápidamente porque nuestro plan de compensación está basado en 3 for free, stars y cars. Así que una vez tú generas estos 7,500 en volumen, el primero, procura ser el primero, el primero en que los genere va a recibir la compensación de volumen que totaliza 5,000 dólares o más para generar entonces el famoso BMW. ¿Qué significa el BMW? Significa 300 dólares con respecto a tu bono mensual. Pero si a ti dices, no, a mí no me gusta el carro, yo no me interesa el carro, no, no importa. Te tiene que interesar llegar a director regional. ¿Por qué? Porque mira lo que ocurre. Un promotor activo cobra 50 dólares por el mismo paquete que le vende, ¿verdad? A otro promotor de 499. Esto es en el rango de promotor activo. Un director genera por el mismo paquete de 499 genera 100 dólares por el mismo esfuerzo. Ahora, un director regional cobra 130 dólares por el mismo paquete ejecutivo. Así que nos conviene que tú estés en 130 dólares por hacer el mismo esfuerzo que te tomó generar este reclutamiento que te ganaste 50. ¿Y qué va a ocurrir en este nivel? Ya desde este nivel de director inclusive aplica lo que se conoce como la compresión. Es decir, mira qué lindo. Tú reclutaste aquellas tres personas que te enseñé en un principio. Por cierto, para el carro no tienes que reclutar más de tres. Todo está en el volumen que tú generes. Tú reclutaste a esas tres personas. ¿Y qué va a pasar cuando esas tres personas recluten a su vez a otra persona? Si tú eres director regional, tú te ganas 80 dólares por cada uno de los reclutamientos que ocurren en tu organización. Si es que ellos son asociados. Si ya ellos son directores, entonces tú te ganas 30 dólares. Y así sucesivamente te vas generando porque hay la compresión que suben los bonos al rango más alto. Y yo como embajadora, a pesar de que tú te ganas 130, yo me sigo ganando la diferencia entre 180 y 130 por cada reclutamiento. Por eso es que es bien importante conocer que el liderazgo en nuestra empresa se trabaja a profundidad porque siempre hay un ganar-ganar. Espero que este mini entrenamiento te haya servido para tu motivarte a generar en tus primeros 45 días de tu oportunidad tu bono del carro. Recuerda, 3 for free, stars and cars. Ahorita te voy a hablar de lo que es el 3 for free. Busca ese entrenamiento si no lo has visto. Importante. Bye. Gracias. 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 Gracias.